Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis muy pero que muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Far Cry 5. Voy a parar un poco el volumen porque esto está a tope. Vale, nos vamos a ir 4.000 kilómetros, no, 4 kilómetros, 4.000 metros hasta ahí. Vamos a ver qué otra forma de llegar tenemos. Podemos hacer un viaje rápido hasta la granja. Ahora, por aquí ningún viaje rápido disponible, ¿verdad? Nada. Pues... Desenjaular. Venga, vamos por allá entonces. Cuchillo arrojadizo. Pues nada, lo intentamos pero no salió. El tractorista. Encuentra, encuentra, encuentra. Encuentra a los prisioneros. A lo mejor está en el mostrador. O detrás, colgada de la pared. Tiene que estar por ahí cerca. Vale, hemos encontrado uno. Es una joya. Gracias por defender este lugar. Comprar equipo es fácil. Otro por aquí. He oído que aquí es donde la secta repara sus malditos coches y camiones. Gracias por mantener seguro esto. Vale, saltamos. Por aquí, por acá, por acá. Por acá, por aquí, por aquí. Vale, se nos ha escapado. Ese oso nos hubiera venido muy bien, ¿eh? Se ha cargado dos de los nuestros. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oh, el Inés! Y el de oso negro. Dos puntos obtenidos. Vale. Vamos a por las armas. Munición. Comprar todo. Y vender motín. Bueno, a ver. Perfecto. Vale. ¿Qué más tenemos por el camino? Tienda de helicópteros. Pues vamos aquí. Bajamos por aquí. Vaya, hostia. Nos hemos metido. Central eléctrica. Vale. A que tenemos viaje rápido y me entero ahora, de verdad. El camino a Eden se revela ante aquellos que tienen fe. Gracias por jugar Far Cry 5. Vale. Vale, aquí está la cárcel. Tenemos que entrar adentro. Vale, por aquí no es. Tienes un milagro. No es lo que necesitamos. Aunque el ambiente esté enrarecido, estarías orgulloso del sharing. Es fuerza mucho. No es lo que no es. Pero seguro que no de esta manera. Aunque el ambiente esté enrarecido, estarías orgulloso del sharing. Dijo. Tenemos una labor importante Y no es otra que detener a Faith Vale ¿Cómo lo veo? Digamos que lo veo Oye, novato ¿Tienes ganas de acción? Oye, perdón por lo de antes No estuvo bien Todos te dirán que se me da bien hacerme la dura Pero por lo demás Necesito practicar Empecemos de nuevo Hola Te va a gustar el equipo Son todos fuertes Pero tenemos que estar a la altura de lo que hay fuera Espero que Erle esté en lo cierto sobre ti Estamos buscando la forma de aplastar a los edenistas En mi opinión, deberíamos empezar con Faith Así es como se hace llamar hoy en día ¿Has visto la estatua gigante de la colina? Pues claro que la has visto Para no verla Es Joseph Seed, el padre Faith ordenó a sus fieles levantar ese espanto de cemento Para sus peregrinaciones ¿Has visto a esos pobres desgraciados marchando hacia la estatua? Horrible Hay que derribarla Así convenceremos a los santitos De que su puto padre no es Dios Es un hombre normal y corriente ¿Qué me dices, novato? Hazle un enorme agujero a ese engendro Vale, lo de ir a por la estatua me... Me mola Vale Vale Vender botín No hay más botín Conducir Vale, ¿y dónde está? Aquí está Y es un helicóptero De los de caza De los de caza Que, am أم percina No hay más botín 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 Vale, nos acercamos a la estatua, la estatua que vimos en un vídeo atrás, o dos, no me acuerdo exactamente, que nos tirábamos desde el libro que sujetaba Joseph Seed. Necesitarás munición pesada para derribarla, o algo con armas montadas que vuele. Eres listo, ya pensarás que... Joder, tu obra se ve desde la prisión. Adiós a ese gasto inútil de cemento. Oye, si quieres causarles más problemas, tengo una idea. Faith guarda una copia de los discursos de Joseph dentro de ese bicho. Trepa por el interior de la estatua y quema los documentos. Que aprendan lo que pasa si te metes con la gente equivocada. Vale, vale, vale. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Vale, acabo de ver uno. Aterrizamos y vamos a por ellos. Verás unas escaleras que llevan a lo alto. Encuentra las palancas y gíralas con fuerza. Así podrás acceder a ellas. Vale, vale, vale. Vamos arriba. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. no tienes nada que hacer tío estoy con ya te tengo hijo vale aquí tengo el ascensor unos helicópteros van hacia ti vale hay que subir vale y tengo que seguir subiendo pero sé lo que estás haciendo no estoy enfadado pero sí decepcionado mis hombres vendrán para demostrarte mi disgusto vale vale usamos botiquín me siguen disparando me siguen disparando hay que subir ya vale 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 usamos botiquín me siguen disparando me siguen disparando hay que subir ya hay que subir ya al siguiente piso vale esto por acá esto por acá por donde por donde por donde por donde por donde vale por aquí vale y tengo que seguir subiendo por aquí vale 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 a tomar por saco vale 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 que no me maten escalamos vale tomar por saco sus palabras ay dios no llegué a abrir el paracaídas no llegué a abrir el paracaídas no llegué a abrir el paracaídas gracias por valorar mi trabajo novato estás que te sales pero a feir no le gusta nada la desobediencia nos han informado de que hay una patrulla armada surcando el río y parece que además ha llamado a los elegidos los soldados más duros de la secta ve con mucho cuidado cada vez hay más niebla vas a tener alucinaciones y como la inhales durante demasiado tiempo podrías acabar como el marshal cambio y corto vamos a tener alucinaciones vale vale vamos a ver qué misiones nos queda la palabra de josep si los pilares del edén el parque de caravanas vamos a pararnos en la cárcel y vamos hacia el parque de caravanas cogemos helicóptero porque creo que cualquier misión es más fácil con helicóptero el camino al edén se revela ante aquellos que tienen fe feit sí feit creo que significaba fe ¿no? vale vamos a coger el helicóptero un segundito R comerciar vender botín vale munición vale helicópteros vale vamos a pedir este helicóptero y lo tenemos aquí mismo entramos nos cambiamos de asiento y nos vamos de verdad todo es más fácil con este helicóptero todo es más fácil descender disparar disparar bengala está loquísimo ese hombre vamos a aterrizar el helicóptero por aquí vale bien aterrizado ¿en conflicto con quién? soy charlemán Víctor Boushau aunque si prefieres ahorrar tiempo y no andarte con rodeos puedes llamarme Sarki te doy la bienvenida a Disco Inferno es mi sitio especial aquí puedo ser yo mismo sin que me estén vigilando todo el rato los maderos como tú o los mirones aquí puedo dar rienda suelta a mi fuego y mi caos sin consecuencias y sin tener que llevar pantalones hoy sí que los llevo tengo un sistema de sonido cojonudo con 110 decibelios de la mejor música de la historia cada vez que la pongo colega los putos ángeles de la secta vienen corriendo y no sé si les gusta o la odian pero en serio me lo paso pipa derritiéndoles la cara ay tú tranqui que esos ángeles son como zombies lo único que hago es mandarlos al disco cielo colega me echas una manita es muy divertido claro que sí guapi no hace falta que llevemos los pantalones puestos yo pongo la música y los hago bailar con el lanzallamas y tú usa yo que sé lo que lleves encima venga a quemar a esos cabrones me va a poner la música vale creo que con helicóptero lo podemos hacer bastante guay que cabreados están hoy a lo mejor no les gusta la música venga a sal vienen más apunta a la cabeza vale mi pregunta es si la música te seré sincero menos mal que llevo pantalones porque tengo una erección ah vale la música la hemos petado por si hay música vale no hay música vale 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 a ver ¿dónde? 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 apaga los altavoces vale creo que esta era la forma de apagar los altavoces que me han tirado vale 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 os vais a enterar cabrones ostras vale 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 por ahí por ahí por ahí baila 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 vale 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 para asegurar la zona no 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 me digas eso no me digas eso vale hemos apagado los altavoces ahora solo nos queda asegurar la zona quería ir hacia el helicóptero para así librarnos cuanto antes y no hacer como muy largo asegurar la zona vale ya no tenemos helicóptero no 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 Vale, vale. Cuidado detrás tú ya. Vale. Y Sam se acabó. Estás loquísimo. Vale. Misión completada. Ahora no puedes ver con claridad. Se abren tantos caminos ante ti. ¿A quién creer? ¿A quién ayudar antes? ¿Cuándo puedo confiar? Cuando encuentres la senda, verás con claridad. Yo te lo enseñaré. Vale. Taller. No tenemos ni un coche comprado ni disponible. A ver. Vender motín. Vale. Veamos. Ya hemos completado esto. Nos podemos ir ahí. Te han bendecido. Eso ya no me acuerdo lo que significaba. ¿Viene a por mí o no? Un pení que por cada gilipollez que hace Shark y Bowshao estaría montado en el dólar. Aún así sabe luchar. Y no les tiene mucho cariño a los herenistas. Supongo que a falta de pan. Buenas son todas. Ostras, Fate. Me alegro de hayas venido. Estás muy mal, Fate. Veamos qué nos depara esta mujer. Sin duda nada bueno. Has invitado a nuestro hogar, a nuestro corazón. Confía en la senda y hallarás las respuestas que buscas. Ok. Vamos por la senda. Sus bailecitos no me impresionan. ¿Qué haces, mujer, con tu vida? No es la causa por la que echamos. No hay más que verte. Todos necesitamos a alguien que nos guíe. Debemos ser fuertes. Y estar alerta. Ahora verás. Ahora sabrás la verdad. Porque los del exterior verán lo que hemos construido aquí, en el nuevo Edén. El amor. Y vendrán para quitarnos cuanto hemos conseguido. Me juzgas. Juzgas a todos. Por lo que hemos hecho. Dígame. Que estoy loco. Pero al levantarte cada mañana, ves las mismas noticias que veo yo. El terror no inunda tus ojos. Así es nuestro mundo. Así es nuestro mundo. Esto es lo que queremos para nuestros hijos. Comunidades destrozadas. Separadas por muros. Levantados por líderes impotentes. Matones incapaces de liderar bien. Yo no pedí nada de esto. Fui elegido. Estás loquísimo, Nell. Mira, el fin se acerca. Lo presientes. Lo sé. Los humanos somos débiles. Y vulnerables. Nos sumimos en una espiral de mente de destrucción y nadie puede hacer nada al respecto. Yo lo veo. Y tú también. Y no estamos locos. ¿Qué debemos hacer? ¿Sentarnos a guardar lo inevitable? No afirmo ser un hombre perfecto. Pero he visto lo que iba a suceder y elijo actuar. Literar. Esperar porque la sociedad está destrozada. Y para poder avanzar, debemos volver a lo que una vez fuimos. Inocentes y puros. A salvo y protegidos. En el jardín. Puedo salvarte. Si tienes fe. Madre mía, que ida de olla, ¿eh? A ver. Dale adrenalina. Venga, venga. Venga, déjate el bar. Venga. Venga, déjate el bar. No te muevas, joder. Tienes que mantener la calma. Bien. 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 Por Dios, nos has dado un susto de cojones. Eh, sheriff. Dicen que hay un bar que no ha vuelto. ¿Quién ha cogido a usted? Se supone que el Brady, pero... ¿Y dónde anda, Brady? Ah, joder. Bueno, tú, tú descansa, échate. Nos vemos por la mañana. Ah, joder. Si se te pasa demasiado rápido, el efecto del gozo puede joderte la cesera. En los muros. Vale. Vale. Tenemos que salir. Por aquí. Vamos a ir por aquí. Vemos que nos enfrentamos. Sí. Creo que sí. Todavía no lo sé porque estamos hablando. Vale. Vamos a ver atuendos. Joder. Hasta la ropa y todo vale dinero, eh. Bueno, tenemos algunas cosas más por elegir. Tampoco nos estamos viendo mucho la ropa. No, no me voy a gastar dinero en ropa. Vale. Equipar. Vale. Parte superior. Vale. Cabello. Está bien así. Cabeza. Guantes. 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 Vale. Armas. Munición. Es que ya no parecen humanos. El gozo lleva algo que hace que los ángeles vuelvan de entre los muertos. Cuidado. Gracias. Has ayudado enormemente al condado. A ver. Vamos a lo del helicóptero y tenemos que ir ahí. Asegurando esta cárcel, agente. Vale. Generamos el vehículo. Entramos. Y allá que vamos. Un segundito. Ver si tenemos ya puntos. Puntos disponibles para el traje aéreo. Correr agachado. Líder. Líder. Vale. Nada de momento no. Vale. Este es el parque de caravanas donde estuvimos con... No me acuerdo su nombre, pero estuvimos quemando... Bueno, él estaba quemando todo. Y nosotros ayudándole a luchar contra la horda de zombies. Ostras, este sitio es guapísimo. Como un lago aquí alternativo. Un parque termal más cool. Cuidado ahí abajo. No me acuerdo. ¡Suscríbete! 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 ¡Liberamos! ¡Suscríbete! Fate y sus ángeles llevan días detrás de nosotros. Salí a buscar el modo de detenerlos y la secta me atrapó. Creo que he encontrado el modo de atraer a los ángeles, pero llevaba los ingredientes del cebo en la bolsa y la secta la tiró al estanque. ¡Hierla! No sé nadar. Ya, ya, ¿quién no sabe nadar? Necesito que me la consigas. ¡No podrás librarte de nuevo! ¡Jolines! Vale. Pero es que esa era como la líder. Por eso nos ha costado más de la cuenta. Únete a nosotros y te mostraremos la senda al nuevo Eden. Fate. Vale. Vale, algo se esconde aquí abajo. Y vamos a ver qué es. ¡Abajo! ¡Allí está el objetivo! Vale, tenemos que regresar. Vale, tenemos que llegar allá. Ese helicóptero nos persigue. De mala forma. Misión cerca. Asegurar la zona. ¡Gracias! ¡Abajo! ¡Allí está el hombre! Vale. Nos están lanzando morteros y de todo. Vale. Nos recuperamos la vida poco a poco. O sea, es un mortero en esta zona. ¡Su madre! ¡Ostras! Otra granada. ¡Abajo! ¡Allí está el objetivo! Vale, vale, vale. Nos concentramos a tope. ¡No! 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 A tomar por saco. ¡No! 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 Eso suena a elefante. ¡No! 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 luego lucas vale perfecto entonces ya hemos acabado esta parte de aquí órdenes médicas a por allá pero porque suena como elefante es la parte que me intriga vale 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 subimos a pie subimos a pie por aquí bueno pues antes de ir a visitar al doctor Charles vamos a dejar aquí esta misión ostras un puma un lobo vale con esta ida de hoy ya vamos a parar por aquí muchas gracias por seguir viendo otro vídeo más de Far Cry 5 nos vemos en un próximo vídeo hasta luego hasta luego